Hola que tal amigos y amigas de las redes sociales Les habla una vez mas Riquen My Brothers and My Sisters Para el canal King Club MX en Youtube Y bien pues esta en esta Cobertura especial de estos Juegos Olímpicos De estos Paralímpicos Pues hoy le tenemos esta noticia De que México ha ganado Su primer medalla Su primer medalla Y es de bronce A cargo de Fabiola Ramírez en natación Fabiola Ramírez Ha ganado La medalla de bronce en esta Madrugada de hoy Bueno pues muchas Felicidades, mucho éxito Que es la medalla número 290 Solamente faltan 10 medallas para tener 300 medallas En la historia En la historia de estos Juegos Paralímpicos Y bien pues muchas felicidades Muchas felicidades A Fabiola Ramírez Que bueno, que bien La primer medalla ha ganado México En natación Verdad pues vamos a ver si en este Próximo día En estos días Vamos a ver de que siguen las medallas Verdad De que van a seguir Pues van a seguir Le da mucho éxito Y muchas felicidades a todos A esos tres mexicanos que lamentablemente se quedaron sin medalla Pero pues su esfuerzo está ahí Verdad Y también muchas felicidades a Fabiola Ramírez Que ha ganado esta presea de bronce Verdad En esta madrugada Muchas felicidades Y muchas gracias Muchas gracias Esta es la cobertura especial de los Juegos Paralímpicos A través de nuestro canal Y recuerden apoyarnos con su suscripción Y su me gusta Muchas gracias Y muchas felicidades a México Gracias 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 Gracias